Muy buenas tardes a todos, es un enorme placer estar hoy con el que va a ser nuestro próximo presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, candidato a presidente de la república por el partido Movimiento Regeneración Nacional, sostuvo un encuentro con simpatizantes del norte del Estado de México. Fue en Atlacomulco donde expresó su interés por el cambio nacional. Vamos a acabar con la corrupción, da pena, da vergüenza que ahora México está considerado entre los países más corruptos del mundo. Las noticias que llegan de México al extranjero tienen que ver con violencia y con corrupción, pues ya no va a ser así. Va a mejorar la imagen de México, va a tener una imagen de honestidad. Considerándose como el cuarto movimiento transformador, destacó su interés por fortalecer la economía de los mexicanos. Entre sus propuestas, bajar los salarios a los políticos, así como administrar el recurso para ofrecer oportunidades a la población en rezago. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal de los campesinos. Aunado a ello, destacó su respaldo a los jóvenes estudiantes. Se va a apoyar a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio. Los que estén estudiando preparatoria, beca mensual. Todos. Finalmente, indicó que en este enlace electoral, la relación del pueblo y gobierno será permanente. No va a ser como siempre, de que se ganó y el que gana a gobernar o a mal gobernar y el pueblo a sus quehaceres. No, no va a haber divorcio. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo voy a estar con ustedes, informándoles y vigilando que todo se cumpla. Con imágenes de Rafael Fuente, para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.